A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Y de esta buena noticia vamos con información de interés general. A las 7 de la noche, 3 minutos, saludamos al subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Daniel Gómez. Doctor Daniel, gracias por acompañarnos en Telecafé Noticias. Buenas noches a todos. Bueno, doctor Daniel, quiero que hablemos sobre el CISBEN. Recordarle a los colombianos que esta lista se ha modernizado desde el mes de marzo. ¿Y cuáles han sido esos criterios que ustedes han tenido en cuenta para clasificar la población? Este año lanzamos CISBEN 4, como usted dice, en marzo. Es la cuarta versión de 30 años de evolución y de mejora continua desde el CISBEN. Tiene dos cambios significativos. Uno es metodológico. Plasificamos ahora, no por puntajes, sino por grupos. A, los pobres extremos. B, pobres. C, vulnerables. D, ni pobres ni vulnerables. Y tiene mejoras significativas también en términos de operatividad, tecnología. Se hace toda la encuesta ahora con dispositivos móviles. Entonces, básicamente, la encuesta se moderniza. Es una base dinámica que nos va a permitir focalizar mucho mejor el gasto social y tener un mayor impacto del gasto social en pobreza, que va a ser crítico este año después del choque del COVID del año pasado. Doctor Daniel, ¿cómo ha sido ese proceso de modernización? Si bien se sabe que en esta oportunidad no se va a sacar a nadie de las listas. El sistema de modernización empezó hace cuatro años, cuando se expidió el COMPES, que dio lugar al CISBEN 4, y se empezó un sistema de barridos de actualización de información. Siete de diez registros estaban desactualizados con base en la información del CISBEN 3. Entonces, lo que se empezó a hacer fue una serie de actualizaciones, más todos estos sistemas tecnológicos y digitales para poder mantener la base actualizada y para poder también actualizarla mucho más rápidamente y a menor costo. Entonces, eso también va a ser muy importante este año, en la medida en que vamos a necesitar información muy actualizada para responder efectivamente al reto de volver a reducir la pobreza después del costo. Bueno, doctor Daniel, a propósito, las personas que no están incluidas en estas listas, ¿a dónde pueden ir a recibir más información? Actualmente tenemos una cobertura de veinticuatro millones de registros actualizados. Los que no están aún en la base pueden solicitar la encuesta en la oficina CISBEN del municipio. Pueden encontrar el directorio en el sitio web www.cisten.gov.co o con las alcaldías en los municipios. Y ahí pueden agendar su visita para que el encuestador haga la encuesta y ya queden clasificados dentro del sistema de información del CISBEN 4, que es nuestro instrumento principal de focalización de programas del gobierno. Doctor Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, gracias por acompañarnos en Telecafe Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias.